Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Amin. ¿Qué vamos a hacer hoy? Arroz con costillas y bérico. Sí, es el cerdo que se alimenta solo de bellota. Eso es. Vamos a coger una olla, echamos aceite de oliva y dos dientes de ajo. Picaditos. Eso. Ahora vamos a arrojar las costillas. Anadimos la cebolla. Ajá. Una de cebolla. Anadimos sal, pimienta negra, saffron y un poco de pimentón dulce. Dio pimiento rojo y medio pimiento verde. Lo rehogamos bien. Y anadimos medio kilo de arroz. Sí. Un cazo de arroz. Anadimos tres de caldo. De caldo. De carne. Cuando el arroz ya está casi hecho, anadimos pisantes porque lo tengo cocidos. Que aproveche y hasta la próxima, chicos. Adiós. 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 Adiós.